Bienvenidos a un cómic narrado más. El día de hoy les traigo lo que muchos han estado esperando. Esto es Batman número 45. Estamos a tan solo 5 números de llegar a la gran esperada boda entre Batman y Catwoman. Estos son los números previos a la boda. Todos los números de Batman desde su origen en Renacimiento ya están en el canal y se los dejaré ahí arriba en una lista de reproducción en la cual se irán actualizando todos los números que vayan saliendo. Allí están por si no han visto algún número de esta que es mi serie favorita actualmente. Hoy vamos a darle inicio a un nuevo arco. Esto es The Gift Parte 1. El regalo de bodas. Primera parte. Este cómic fue traducido por el señor Enigma. Muchas gracias como siempre compañero. Si te gustan los cómics y los superhéroes denle un like a la página en Facebook y suscríbete por qué este. Este es tu canal. Sin nada más que decir, empecemos de una vez con el regalo. Empezamos con Hal Jordan volando. Detrás de él, toda la ciudad estaba destruida. Él nos dice, no te preocupes, puedes hacer cualquier cosa, siempre y cuando tengas la voluntad de hacerlo. Aquí le muestro un ejemplo. El anillo no te dejará hacerte daño, ¿verdad? Esa es una gran regla, pero con suficiente fuerza de voluntad. Y seamos sinceros, ¿quién tiene más de esto que yo? Estoy bastante seguro de que puedo pasarme esa regla. Hal Jordan empezaba a sonreír. Esa sonrisa que definitivamente no iba a traer nada bueno. Una sonrisa muy malévola. Empezaba a apuntarse con su anillo a la cabeza. ¿Quieres verlo? ¿Me estás desafiando? Sí, me estás desafiando. Enfrente de él se encontraba Booster Gold, pero un Booster Gold con la mirada algo distinta de la normal. Y en el reflejo de sus lentes podemos ver cómo Hal Jordan había acabado con su vida. Él se había disparado con su propio anillo en la cabeza. Skids también se encontraba con él. Booster solo puede ver cómo Hal Jordan iba cayendo poco a poco. ¡Uh! Eso sí que fue intenso. Él se saca los lentes para limpiárselos un poco. Seriamente intenso, pero tú sabes, también fue cierto, un poco. O bueno, por lo menos algo creíble. Él se vuelve a colocar sus anteojos y se va volando. No sé tú, pero creo que deberíamos ir a buscar a Batman. Skids atrás de él le responde. Sí, bueno, no sé tú, pero yo creo que es la peor cosa que podrías hacer. Booster Gold le responde. No, 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 Skids. Absolutamente no. Pero, ah, solo por si acaso. Nosotros probablemente todavía debamos ir a buscar a Batman. En ese momento cambiamos de localización. Estábamos enfrente de una computadora. Alguien estaba ingresando su usuario. Tim Drake 7337. En eso alguien se para detrás de él y le dice. Un Joker estaba en mi autobús esta mañana. Él apuñaló a esa dama. En su cara fue asqueroso. Ella estaba gritando. Yo iba a sacar mi arma, pero otro chico sacó primero la suya. Luego le disparó al Joker un montón de veces. También le disparó a esta otra dama. Creo que fue por accidente. Esta es como la tercera vez este mes. Es simplemente estúpido. No quiero decirlo, pero el presidente Cobblepot está en lo cierto. Todo será mejor si lo dejamos manejar este lugar como lo hace Gul en Eurasia. En eso cambiamos de locación otra vez. Teníamos la batiseñal y Booster Gold estaba en el lugar. Ok, la batiseñal significa que se encuentra ahí afuera. Pero la batiseñal rota significa que... que necesita ayuda. Responde Skids. Oh, vamos Skids, pequeño amigo. Retiro todas las cosas malas que he dicho sobre ti. Él le apunta a Skids. Espera, ¿qué dijiste sobre mí? Bueno, no sé si eso es malo exactamente. Booster Gold botó un rayo directo hacia Skids. Este hace una señal en el cielo. Ellos siguen conversando, pero en eso algo golpea a Booster Gold por la espalda. Booster empezaba a recuperarse desde el piso. ¿Estoy muerto? Skids le responde. No, ahora lo estaría si no hubiera reconfigurado personalmente tu traje el año pasado. Lo hice a pesar de tus numerosas protestas. Regañón, regaño, regaño, regaño. Vamos Booster, él es un niño. Además, Batman está aquí. Booster le responde. Genial, genial. ¿Él atrapó a quien me disparó? Pero Skids le responde. No, lamentablemente. Él es quien lo hizo. Y ahí, en frente de ellos estaba Batman. Pero este no era el Batman que nosotros conocíamos. Era un Batman que estaba armado hasta los dientes. Él le apunta con un arma y le dice. Muévete y mueres. Batman, necesito decirte algo, le dice Booster Gold. Skids le responde. Por favor, solo deja de hablar. Pero Booster no le hace caso. Yo tengo un regalo. Pero eso no le importaba nada a Batman. Primero le dispara, pero sus lentes eran impenetrables. En eso, él salta y le tira una granada. La explosión hace que Booster Gold caiga del edificio en el cual se encontraban. Volvemos a cambiar la locación. Teníamos un spot de televisión. Estás cansado de estacionar en algún lugar de Gotham y cuando regreses, ¡pum! ¿Algún Joker está robando tus llantas? Bueno, nosotros aquí en Llantas Jason Todd estamos tan cansados como tú. Y es por eso que creamos la patentada Todd Tire Taze. Estacionas en Gotham, ese Joker intenta robar tus llantas, pero en lugar de hacerlo, él recibe un Todd Tire Taze. Y eso lo mata totalmente. Cambiamos de locación y regresamos con Booster Gold. Él estaba en el suelo. Estaba levantándose otra vez. Skids estaba junto a él. Te dije que debimos traerle una bandeja de queso. Vamos, Skids, él tiene un mayordomo, una mansión y como otras tres mansiones. ¿Por qué necesitaría una bandeja de queso? Ah, no lo sé. Quizá quiere cortar queso. Bruce Wayne, noche de bodas, cortar el queso. Te amo, Bat. Oh, sí. Y yo te amo, Kat. Y... Bueno, estoy bromeando, pero ambos sabemos que eso es probablemente lo que pasará. Ah, bueno, te ignoro y busco a Batman, dice Skids. Booster le repite, te estoy ignorando y buscando a Batman. No me remedes. No me remedes. Booster Gold es el hombre cometa de la Justice League. Booster Gold es... ¡Hey! En eso vemos que una soga cae detrás de él y lo sostiene por el cuello. Skids no lo había notado y él seguía diciendo. Oh, gracias. Un precioso momento de silencio. Quizá mis sensores se enfocan en encontrarlo. ¿Qué? Creo que algo está mal. Batman está aparentemente sobre nosotros. Oh, bueno, lo que sea. Ya veo que ya lo descubriste. Batman lo lleva a una gárgola algo extraña. Él le dice, eres un superhéroe. Estás en mi ciudad, donde puedes ser jokerizado. Así que te mataré lo antes posible. Booster estaba amarrado por el cuello y él trataba de decirle algo. Batman. La pregunta es, ¿qué tan rápido? Habla más y seré rápido y gentil. ¿Quién más viene? Yo... Skids también estaba en el lugar y dice. Oh, esto es interesante. De acuerdo al reconocimiento facial, este no es el Batman que estamos buscando. Yo te tengo... Él es... Dick Grayson. Te tengo un regalo. Booster logra librarse de la cuerda. ¿Cómo? Bueno, Booster, deberíamos irnos. Así es, deberíamos irnos. ¿De quién fue la idea de buscar a Batman, ah? Fue tuya. Fue tu idea. Ah, bueno, no lo creo. Creo que probablemente fue un poco de los dos. No, estás equivocado. Fue tu idea, le dice Skids. Batman le iba disparando a Booster Gold, pero ellos dos simplemente se van volando. Bueno, de quien haya sido la idea, tengo otra. No, la tienes. Qué emoción. Booster continúa. Y bueno, como soy del futuro y como sé que Bruce Wayne es Batman, creo que deberíamos ir en búsqueda de Bruce Wayne. Skids le responde. Sabes, muchas personas subestiman tu brillante estrategia. Lo hacen, es verdad. No, no es así. ¿Podrían hacerlo? No, no pueden. La gente puede pensar que es verdad, aunque no lo sea. Eso no es algo bueno. Eres muy malo, Skids. Tú me programaste. Amigo, yo solo descargué tu programa de la página que todos usan. ¿Qué? No decía nada de ser malo. Debería haber leído las advertencias. En eso volvemos a cambiar de ubicación. Tenemos ahora una persona de color con un aspecto bastante deplorable. Alguien iba diciéndole. Ok, Dookie, ¿sabes cómo es esto? Abre la boca. Oh, eso está bien. Ahora manténla abierta. Así lo estás haciendo muy bien. Todos esos gotamitas ricos estadounidenses detrás de sus paredes, los Wayne, los Cobblepots y todos ellos. Nosotros le mostraremos, Dookie. Podemos resolver este problema del Joker sin que alguien salga herido. Solo requiere algo de tratamiento. En eso volvemos a cambiar de locación. Estamos ahora en una fiesta. Bruce, es tu cumpleaños. No tienes por qué bailar con tu vieja madre. Bruce le responde a Marta. ¿Qué se supone que haga? Papá me hizo prometerle de pedirle la mano a la chica más hermosa de esta habitación. Su madre le responde. Eres tan cursi como él. Soy afortunado como él, madre. Si me haces llorar y arruinó mi maquillaje, te juro, Bruce. Pero en eso, vemos que Booster Gold y Skids estaban llegando a la fiesta. Ellos rompen la ventana y dicen, Hey, Batman. Bruce Wayne. Disculpa. Hey, Bruce Wayne. Te tengo un regalo. Ahora volvemos a cambiar de locación. Teníamos a Talia al Ghul entrenando con su padre. Ella le dice, Me has hecho la misma pregunta, padre, y te daré la misma respuesta. No hay un hombre digno. Y si algún día tomara el trono del demonio y gobernara sobre Eurasia, como tú lo haces ahora, o más bien, una vez que nuestro Joker termine, reinaré un poco más de lo que tú haces. Pero seré la última de nuestra línea. No habrá ningún heredero. Ahora regresamos con Booster Gold. Él estaba diciendo, Habrá una boda, Batman y Catwoman. Tendrás una boda. Y necesitas un regalo. ¿Pero qué le consigo al hombre que lo tiene todo? ¿Verdad? Creo que ves a dónde me dirijo. Recuerda la historia que tú y Subs me contaron acerca de las orquídeas, donde Subs estaba atrapado en su mente. Atrapado creyendo que su planeta sobrevivió. Él tenía toda esa vida. Entonces Subs se dio cuenta que las cosas no eran tan geniales en ese escenario. Y decidió regresar de esa cosa llamada orquídea. Y después él supo que esta vida era mejor. Incluso con lo triste y todo eso. Eso es un regalo bastante bueno. Tienes que admitirlo. Sabiendo que tu vida es una vida que vale la pena. Así que eso es lo que tengo para ti. Para tu boda. Mira, Skits aquí tiene una pequeña máquina del tiempo. Incorporada en él mismo. Así que solo viajamos en el tiempo y salvamos a tus padres. Para que puedas ver qué sucede y qué terrible es, ¿verdad? Hay como un Hal Joker disparándose y todo está en fuego. Batman está en el negocio de las matanzas. Así que este momento. Así que es este momento donde ves lo terrible y tienes un poco de paz en el presente. Entonces usaremos la máquina del tiempo de Skits y volveremos. No estaríamos matando a tus padres per se, pero tú me entendiste. Bruce Wayne en frente de él le dice. Yo siempre sentí que había algo mal. Algo mal con el mundo, conmigo. Tenía sueños. Mis padres estaban muertos y habían perlas cayendo. Me vi. Yo también estaba cayendo como las perlas. Vestido como un murciélago. Yo lo sabía. Sabía que vendrías. Siempre lo sé. Ah, sí, cierto. ¿Lo ves? Este mundo está roto, mi amigo. Y tú puedes arreglarlo. Y después si quieres me mandas una carta de agradecimiento. Me mudaré, pero te puedo dar mi nueva dirección. Bruce le dice. Agradecerte. Sí, exactamente eso. Gracias. Le da y Bruce destruye a Skits. 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 ¿Qué? ¿La máquina del tiempo? Skits. Mandaré a mi hombre, Alfred en breve. La mansión puede ser confusa. Él te enseñará la salida. Oh no, Skits. Bruce cierra la puerta. Yo volveré a la fiesta. Es el aniversario de mis padres. No me lo perderé por nada en el mundo. Y sí, este es el final de esta primera parte del arco llamado El Regalo. Buster Gold quería darle un regalo a Batman. Quería evitar que sus padres murieran. Para que así él entendiera que su vida ahora es mucho mejor que la que hubiera tenido con sus padres vivos. Para ayudarlo a apreciar lo que tiene. Pero bueno, su plan no salió como lo esperaba. Ahora parece que está atrapado en una línea del tiempo alterna. Y bueno, ya no tienes Skits. Ese era el medio de cómo regresar a la verdadera línea del tiempo. Ustedes, ¿qué creen que pasará en los siguientes números? Si te gustó el video, obviamente no olvides dejarle un like y un comentario con alguna sugerencia o alguna crítica. O algún otro cómic que quieras escuchar narrado. Obviamente tampoco te olvides de suscribirte al canal y activar las notificaciones. Solo tienes que darle un golpe a esa pequeña campana que se encuentra ahí abajo. Supuestamente les envío una notificación cada que subo video, aunque casi nunca lo hace. También no te olvides de compartir el video con tus amigos. Te dejo algunos otros que quizá te puedan interesar. No te olvides que yo soy Heiner y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!